Nada más andan ahí engañando a las mujeres y luego las abandonan. Ahí andan dejando hijos regados en cada muelle que visitan. ¿Eso quieres? Ay, mamá, no exagere. No estoy exagerando. Tú sabes muy bien lo mal que me fue con tu papá. Yo no quiero que pases por eso. El tiempo que los gadetes vayan a estar aquí en San Blas, tienes prohibido platicar con ellos. Bueno, ni siquiera los puedes mirar, fíjate. Y si no me obedeces, te juro que te va a ir bien mal. ¿Eh? Tota. Pero sí están re guapos, ¿eh? Nada, que ni mirarlos. Ya me voy. Estoy bien cansada. Yo creo que yo me voy a ir a echar una siestecita. Con permiso. Ninguna siestecita, Bere. Hay que hacer la lista de las cosas que faltan ahí en el merendero. Ándale, ayúdame. Ay, ándale usted. No sea malita. Una siestecita chiquita. Es más, usted también debería de ir a echarse a un coyotito. Buena falta. No, hombre. Y ya después, ya que despierte, yo voy por usted para que hagamos las cosas que hacen falta en el merendero. Ay, ¿cómo eres, Nacía? Ándale, mamá. Además, si no se me va a arrugar bien jovencita. A dormir. Bueno, un ratito. Yo voy a estar aquí en mi cuarto. Un ratito nomás. Y yo la despierto. Nada más un rato. Sí, sí. Ya no llegó. Tranquila, tranquila, tranquila. Soy yo. Me asustaste. Pues sí llegaste. Me tuve que escapar del buque. Era la única forma que tenía de poder verte. Estás loco. Por volver a ver tus ojos, bien vale la pena. Ay, no, míranos. Ya estamos así y yo no me sé tu nombre y tú no te sabes el mío. A veces los nombres salen sobrando. Lo que importa es el sentimiento. No, espera. Justo mi mamá me dijo que los marineros son bien canijos con las mujeres, que tienen uno en cada puerto. Entonces, seguramente ni siquiera te quiere saber mi nombre porque soy para el ratito. No, claro que no. Sí, me interesa saber tu nombre, me interesa saber qué piensas, me interesa saber qué sientes. Quiero saber todo de ti. Vamos a empezar por el principio. Mejor. Yo soy Manuel Mora, cabo de la heroica Escuela Naval Militar. Mucho gusto. Yo soy veredice. Soy cocinera, lavaplatos, mesera, lavalosas, el merendero de mi mamá. Solo hay algo más hermoso que tus ojos. Tu sonrisa. Ay, no. Si tú crees que yo soy de esas que con unas palabras bonitas ya se creen que le van a poner casa y todo eso, pues fíjate que te equivocas, ¿eh? Es una lástima porque por una mujer como tú, yo navegaría los siete mares. ¿Y te irías conmigo? Contigo. Oye, mi buque va a estar aquí unos días. ¿Crees que nos podamos ver aquí todas las tardes? ¿Todas? Sí, obvio. Muy bien. Pues entonces, aquí nos vemos. Oye, yo me tengo que ir. Si se enteran que me escapé del buque, me pasan por la quilla. Bueno, o sea, me castigan. Ah, ay, no. Si mi mamacita se entera que estoy aquí, bueno, no te cuento la que se me arma también. Somos un par de locos. Por amor están dispuestos a hacer cualquier cosa. Pero bueno, se ha llegado el momento de decir hasta mañana, hermosa mía. Hasta mañana. Adiós, Berenice. Adiós. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vas a ver. Es el mar. Llevaba el mismo vestido y por si él volviera no se fuera el directo. ¿Qué calefartaba? ¿Le faltaba, verdad? No, ya me acostumbré al clima. ¿Y ahora qué musco te picó a ti? ¿Eh? Pues fíjese que ya tampoco me pican los muscos. Desde hace varios días para acá como que andas muy alegre, muy sonriente. Ya no te quejas de nada. ¿Qué más me sorprende es que estás atendiendo a toda la clientela feliz? Esa siestecita que te estás echando todas las tardes, pues te está cayendo de perlas, ¿verdad? Pues sí, de súper perlas. Nada más que se me hace raro que de un momento para otro, pues ya no andes de quejumbrosa. Pues es que, mire, yo ya me di cuenta que hay que enfocarse en lo que verdaderamente importa en la vida. Así me lo decía usted, madre. Bueno, en un momento les traigo el guiso que les faltaba. Ya nota. De verdad que estos días contigo han sido los mejores de mi vida. Cada segundo a tu lado yo lo he sentido como un sueño del que nunca me quiero despertar. Pero cada día que pasa siento que ya te vas a tener que ir. Yo debo de regresar al mar. Es inevitable, mi amor. ¿Cómo me gustaría que llegara una tormenta que impidiera que se pudieran ir y que te quedes conmigo para siempre? Mi abuelo dice que no hay que invocar a las tormentas porque no tardan en aparecer. Pero a ti y a mí ni la tormenta más fuerte nos va a poder separar. Yo te amo. Te amo. ¡Berenice! ¡Mamá! Señora, por favor. Tú cállate, no me hables. Te dije bien clarito que no te quería ver con este. ¿Qué querías? ¿Que no me daba cuenta de todas sus escapadas? Esto se acabó. Vámonos aquí. Señora, yo amo a su hija. ¿Eh? Sí. Yola. En el mundo no hay ningún hombre que sepa la palabra amor. No la conoce. No sabe qué significa. A menos tú, marinerito. No quiero volver a verte con esta niña. ¿Lo oíste? Vámonos. ¡Suéltame! 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 Tenga, muchísimas gracias por la puerta. Muchas gracias, muy amable. Ay, mamá, por favor. ¿Por qué? Ya no vas a salir de aquí hasta que se largue ese marinero. Pero es que tú no entiendes que yo lo amo, mamá. Ay, ¿tú qué sabes del amor? No sabes nada, mi amor. Quiero pasar toda mi vida con Manuel. Si eso no es amor, ¿entonces qué es? ¡No entiendes nada! Aquí te vas a quedar. Día y noche encerrada bajo llave. Yo voy a estar allá afuera, esperando. ¡No me voy a quedar aquí, mamá! ¡No me grites! ¡Métete! ¡Métete! ¡Suéltame! ¡Tonta! ¡Ábre la puerta! ¡No! ¡Ábre la puerta! ¡No! Ya me voy. Voy a abrir el merendero. ¿En serio piensas seguir teniéndome aquí encerrada? Nada más el tiempo en el que se va ese marinero. ¿Qué? Como a usted le fue mal en el amor, a mí también me tiene que ir mal. Todos los hombres son iguales. Solamente buscan lo que quieren y luego te abandonan o te cambian por otra. ¡No! Manuel no es así. Porque llegué a tiempo antes de consumar a su desgraciades. Bueno, eso quiero pensar. O ya él y tú. Lo más que le hizo fue besarme. Y cuando lo hacía yo sentía que me iba a explotar el corazón de amor. De la que te salvé. Ahorita tal vez estés molesta, pero cuando estés grande, tú me lo vas a agradecer. No creo, pero vaya con Dios. Buen día, señora. ¿Y tú qué estás haciendo aquí? Nos acaba de llegar el aviso que Priscila, una tormenta tropical, la más fuerte que se ha registrado en el Pacífico Mexicano, está a minutos de tocar tierra. Es muy importante que evacúen. No, no creo. Mira cómo está. Apenas se sienta el frío. Es muy importante que todos vayan a la iglesia del pueblo. Una tormenta muy fuerte está a minutos de tocar tierra. Por favor, vayan y refújense. Evacúen, por favor. Vayan. Oye, ¿entonces es en serio lo de la tormenta? Muy en serio, señora. Lo que pasa es que mi hija... ¿Dónde está? La dejé en la casa, encerrada bajo llave. Ahí corre peligro. ¿Y ahora qué voy a hacer? Mi hija... Señora, vaya y refújese en la iglesia. Yo voy a ir por su hija. Yo voy a la casa. ¿Tú sabes dónde vivimos? Sí. Alguna vez que salimos, yo la acompañé a su casa. ¿Te atreviste a estar con ella en mi casa? Señora, por favor. Solamente la acompañé hasta la puerta. Estamos perdiendo minutos muy importantes, señora. Por favor, vaya y refújese y yo voy por ella. ¿Y tú por qué tendrías que salvar a mi hija? Porque la amo. Porque la amo, señora. Y necesito que esté sana y salva para poder compartir con ella el resto de mi vida. Váyase y póngase a salvo. Miren, yo voy por ella. Miren dice. Miren dice. Mi amor. Miren dice. Miren dice. Mi vida, mientras yo esté vivo, nada ni nada nos va a separar. Te amo. Te amo. Vámonos, mamá. Pero su casa, sus animales están bien. Ay, Manuel. Ay, mamá. Muchas gracias, muchas gracias por traerla. Gracias, Manuel, muchas gracias, de verdad, por traer a mi hija, de verdad. Señora, yo por su hija soy capaz de hacer lo que sea, lo que sea. Tengo que salir, todavía hay gente que necesita, me ayuda. Yo lo sé, yo lo sé. Nos vemos, mi amor. ¿Estás bien, Bery? ¿Estás bien? Sí, ¿todavía no dudas? No, no, no. Ese muchacho te quiere mucho. Bueno, te ama. Bueno, tú desde la tormenta que no paras, ya deberías irte a descansar. Mientras haya gente que necesite de nuestra ayuda, yo no puedo parar. En la marina estamos para servir al pueblo. A mí me queda claro que amas a mi hija y que eres un muchacho con muchos valores. Justamente por esos valores que mencionas, señora, quiero pedir su autorización para que Berenice y yo estemos juntos. Está bien, lo tienes. Aunque yo, la verdad, no entiendo cómo van a seguir con el noviazgo si te vas a ir, ¿no? Señora, es que yo no quiero que Berya y yo estemos juntos como novios. Yo quiero casarme con ella. ¿Casarse? ¿De verdad? ¿Lo estás haciendo en serio? Muy en serio, señora. Yo quiero. Necesito estar con Berenice. Siempre y cuando tenga su aprobación y ella quiera. Pues, yo sí quiero. Pues, la verdad, me toman de sorpresa. A mí me parece muy rápido. Es ella, señora. Es su hija con quien yo quiero pasar el resto de mi vida. Berenice, no tengo un anillo de compromiso para darte, pero te doy todo mi corazón y todo lo que soy. Berenice, ¿aceptas casarte conmigo? Sí, sí, acepto casarme contigo. Pues, puedes besar a la novia. Vamos. employees vengas 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 Nunca había sentido lo que siento hoy No prefiero otro lugar que donde estoy Si esta historia me suena en el corazón Y te busqué, tanto que me perdí Y hasta que hoy me encontré Y ya ves que toca ahí en su lugar Mi corazón no deja de cantar Y te busqué, tanto que me perdí Y hasta que hoy me encontré Por fin sé que el universo dijo sí Mientras cantaba para ti, para mí No creo que por ahí Ay, mi amor, te ves bien bonita Gracias Ay, mamá, estoy bien emocionada por la boda Nunca pensé que te fueras a casar tan chiquita Ay, chiquita Pues si tengo 18, ya soy toda una señora Tu boda va a ser bien bonita Luego de la tormenta, pues Los preparativos le han dado mucha esperanza A la gente del pueblo Sí, de hecho ya varias doñitas me dijeron Que una me pone la música Que otra los recuerditos Que otra los arreglos, los adornos Y yo voy a portar con la boda